No, tu siguele, que estas haciendo? Hasta el final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 1 cortrack enorme 2 daily de deer ¡Suscríbete al canal! ¡As hutus! Yo, yo, yo... Oh, that was... Yo, that was... You'll always be my brother. You'll always be my brother. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we begin. What? ¡Ay, Dios mío! Oh, Dios mío. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué chato de puta madre! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! La hora sí ya. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡No mames! ¡Vámonos a la verga, güey! ¡Vámonos! ¡Vámonos a la verga, vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Go, go, go! He just crashed into someone's door, how do I go in reverse, how do I go in acceleration, let's go let's get the fuck out of here let's go let's fucking